Vamos, vamos 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 Hola Pipe Uy, no sabes grandísimo bro Se va a robar Se va a tragar Es fría Ah, viene con restadores externos Se voltea Se la tira allá Van Listo, se dieron Eso es, va Bueno, vamos Vamos Cinco repeticiones Estos van a cambiar con estos Estos con estos Vale Muchachos Los defensas Cuando la pelota vaya en el camino Salgan más rapidito A ver si llegan hasta la raya Para que no los cojan Ahí están cerca del arco Que llegan Los matan A los que estaban en el camino Están terminando la jugada Les voy a dar 15 segundos 15 Porque están huevoneando mucho Y en un partido real Les llegan ligero Muy buena Muy buena Muy buena Venga Inicia Aca otra vez Muy bien Bien loco Bien Adri Bien flaco Eso es Más Si Si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No grabamos No Ahí quedó Es para arriba Es para arriba ¡Ey! ¡Mucho! 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 ¿Yis! ¿Cómo es la bola? No la cambia es la suya Gracias por ver el video.